Pero sí creo que en decisiones concretas no ha sido lo suficientemente claro respecto de lo que la ciudadanía quiere y también respecto a las convicciones que ellos siempre han declarado. Dicen, somos defensores de la democracia y de derechos humanos, guarda silencio con Venezuela. Somos un gobierno preocupado del medio ambiente y no ha dicho nada respecto al humedal y el tema de las ramadas. O sea, dijo las ramadas y no, pero no, lo del tema del humedal. En cambio, Sácer Ramírez les ha mostrado más consistente en ciertos temas y en ello, en un tema que es seguridad, y dijeron, no, la gente habla de seguridad porque no tiene programa. No, la gente habla de seguridad porque es la primera prioridad el día de hoy. Y además he tenido también la fortuna, gracias a la chinita, que incluso lo ha llevado a la Argentina para conocer cómo funciona una ciudad. Gracias Chile, vamos, gracias Chile, vamos a crear chinita. Como corresponde. Pero Marco, ya un contrapunto a la cuestión. A mí, la foto de Sácer Ramírez en Argentina con Ulrich me dio ese cringe, el mismo cringe que el video cantero bailando. No, no tanto. Es como, bueno, no tanto. Pero es como, si Ulrich no tiene ni idea, guay, en Argentina de dónde queda Antofagasta, guay. Pero si la hiciste no fue a eso. No, pero es que... Para conocer cómo funciona el sistema. Yo voy a hacer un contrapunto con el respecto a Sácer Ramírez. Yo creo que la foto es mala. Porque si hay algo que debía hacer Sácer Ramírez es desmarcarse de los partidos políticos, en lo público, más no necesariamente lo privado. Pero si usted es lado de la Pepa Hoffman, guay. ¿Cuál es la señal? ¿Qué te suma? Huevo. La Pepa Hoffman suma cero, guay. Resta.